Señorita dime cómo le va, llevo tanto tiempo sin verte Y me pregunto si por casualidad, en esta ocasión puedo convencerte Ambos tenemos la misma curiosidad, piensas en mí cuando tienes eso con él Si quieres me convierte en tu necesidad, por eso cuando cae la noche eres infiel Amarrame, amarrame, amarrame de tu cama, no pierdas más tiempo Si quieres portarte mal me llama, amarrame, amarrame, amarrame de tu cama Te quiero ver moviéndote lento, y el cuarto encendido en llama Eres una mujer rehabilitada que por cosas de la vida, con las drogas del deseo sufriste una recaída Amarrame, yo siempre fui tu sustancia preferida, y aunque estás con otro para mí no eres mujer prohibida Este tipo te trata bien, pero yo te doy cabrón, no te gusta ser infiel pero soy la excepción Él te da estabilidad, yo te doy satisfacción, esa es tu debilidad viviendo una contradicción Cuando la calentura habla la razón se silencia, la cama fui y soy, seré tu preferencia Con otro hombre tu contrató conmigo la permanencia, siempre te vas satisfecha y con cargos de conciencia ¿Dónde come uno, comiendo? Siempre arriesgándote pa' verme Antes que el día que arrestaba yo, no quieres pa' irle pero tampoco perderme ¿Dónde come uno, comiendo? Siempre arriesgándote pa' verme Antes que el día que arrestaba yo, no quieres pa' irle pero tampoco perderme Amarrame, 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 amarrame de tu cama No pierdas más tiempo, si quieres portarte mal me llama Amarrame, amarrame, amarrame de tu cama Te quiero ver moviéndote lento, tu cuarto ha encendido en llamas Baby me gusta como tu melo, mama, ese culo no te cabe en la pijama Esa nalgota haciendo señales me llama, si tienes ganas de mí amarrame de tu cama Baby yo soy tu gato el que te afloja, el que en cuatro te pone esa nalga roja Voy en busca del desquite, me dice que cuando ande por el condado la visite Y yo la sigo, desde que tengo catorce la ligo, nunca vi dos testigos Mami si me vengo afuera te voy a hacer una piscina en el ombligo Chingando conmigo se pone más puta que con su marido ¿Dónde come uno, comiendo? Siempre arriesgándote pa' verme Antes que llegara estaba yo, no quieres fallarle pero tampoco perderme ¿Dónde come uno, comiendo? Siempre arriesgándote pa' verme Antes que llegara estaba yo, no quieres fallarle pero tampoco perderme Amarrame, amarrame, amarrame de tu cama No pierdas más tiempo, si quieres portarte mal me llama Amarrame, amarrame, amarrame de tu cama Te quiero ver moviéndote lento y el cuarto encendido en llama Bueno, baby, relax, tu problematic, bebé Tu sabes, Juanca, Jackson el Super, Jetty El imperio de las misiones, Little Genium Límelo Vierma, Nación J, eh, tu baloneo La NASA Baby, donde hubo fuego, ceniza queda Tu sabes, hasta que tu marido se entere O la muerte nos separe Ha, 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 ha!